Adentro de una amapola, dentro de un palparito La tierra lo está esperando, su corazón abierto Por eso es que el angelito parece que está despierto Cuando se muere la carne, el alma busca su centro En el brillo de una rosa, de un paldecinto nuevo En su bonita de tierra, lo arruinará una campana Mientras la lluvia le limpia, su carita en la mañana Cuando se muere la carne, el alma busca su diana En el misterio del mundo que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres de ver el bello angelito Alrededor de su cuna, le caminan despacito Cuando se muere la carne, el alma va derechito A saludar a la luna y de paso al lucenito A donde se fue su gracia y a donde fue su dulzura Porque se cae su cuerpo como la fruta madura Cuando se muere la carne, el alma busca la altura La explicación de su vida contada con tal premura Ya se va para los cielos, ese querido angelito A rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio Adentro de una amapola, adentro de un pajarito La tierra lo está esperando, con su corazón abierto Por eso es que el angelito parece que está despierto Cuando se muere la carne, el alma busca su centro En el brillo de una rosa o de un pececito nuevo En su cunita de tierra, lo arruñará una campana Mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana Cuando se muere la carne, el alma busca su diana En el misterio del mundo, él abierta su ventana Las mariposas alegro ¡Gracias!